Hola pepotes, bienvenidos a Final Fantasy 2 Recuerdo que habíamos llegado aquí después de básicamente hacer estallar el acorazado, así que vamos a ver que cositas hay aquí en Altaira que la ciudad como ves está un poquito destrozada y hecha mierda ¿Puedo pasar por aquí? ¡Genial! Lo que no recuerdo es donde... Aquí no Lo que no recuerdo es donde meterme para hablar con con esta gente Yo creo que va a ser esta casa Ahí está, bueno Primero vamos a hablar con el rey a ver si sigue vivo porque llevamos un montón de tiempo sin verlo No, aquí no está Ahí, míralo Gordo, Minu y Firion Quisiera pediros una última cosa, por favor, escuchad con atención Gordo Gordo, te has hecho fuerte Quiero que encabeces nuestro ejército Haz todo lo que puedas para asistir a Gilda Mi señor, lo juro por lo que más quiero Minu, tú conoces la leyenda que habla de una magia suprema Esta magia ha sido sellada herméticamente y su sella de ser roto sólo cuando el mundo se encuentre al borde de la destrucción Yo creo que el momento ha llegado ¿Piensas lo mismo? Pienso lo mismo Pienso lo mismo Ha llegado el momento de romper el sello que envuelve el libro de Artema Oh, 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 vamos a conseguir Artema Firion, necesito que te dirijas a Deist hogar de la brigada aérea Draconarius Me han dicho que todos los Draconarius han muerto durante un ataque del Imperio pero me niego a creer que no haya supervivientes tratándose de un grupo tan noble Si vamos a enfrentarnos al Imperio Estoy seguro de que necesitaremos de los Draconarius y de sus dragos Iba a leer drogas, lo juro Si juntáis vuestras fuerzas el día de nuestra victoria llegará Esto es lo que le pido a cada uno de vosotros Cuidad de Gilda Bueno pues, adiós rey Su majestad Debemos guardar nuestras lágrimas para otro momento Debemos cumplir con los últimos deseos del rey Cada uno de nosotros tiene sus obligaciones Asegúrenos de cumplir con ellas Bueno, ahí me ha salido una notificación que supongo que la habréis visto abajo Como estaba leyendo esto, pues no me da cuenta A ver ahora si podemos entrar aquí Gilda ríe Gilda ríe Gilda sigue riendo ¿Pornar? ¿Sabrá otro roca? Cuando el Emperador se enfrentó a Daís pensamos que sólo se trataba de una refriega pero el Emperador le tenía miedo al poder de los Draconarius Su intención era exterminarlos No, quiero aprender Draconarius Vale, pues ahora vamos a preguntar Algunos dicen que los Draconarius pueden hablar el lenguaje de los dragos Si vais a... Si vais a... Si vais a Deist veréis que los dragos aún existen Un drago puede llegar a ser un poderoso aliado Deberíais visitar el puerto de Palun y buscar un barco que os lleve a Deist Vale Que aquí hay más gente, pero... Hemos perdido a nuestro rey ¿Te refieres a Deist? Es un reino situado en una isla en el mar al este de la llanura nevada Para llegar allí tendréis que tomar un barco en Palun y navegar hacia el sur Gracias Hemos perdido a nuestro rey Hemos perdido a nuestro rey Pues nada, vamos a buscar el barco este que está en Palun Si ya no recuerdo dónde está Palun, como siempre Espérate que no se... Estoy curado De sobra Bueno, no, porque me... Ah, no, pero eso es porque subió de nivel Me voy a gastar dinero en eso ahora ¿Veis? Y Gordon se ha ido, así que... He hecho bien en... En no darle... En no darle equipo Ah, Palun está aquí cerca, hombre Hala, fuera Ojo que ahora llevamos dos armas Que yo ni me acordaba de eso Yo como... O sea, como un tonto siempre les equipaba un arma Los bichos de estos feos Que no nos hacen nada A ver, aquí... No está nueva Ay, mira, ¿estáis buscando la forma de viajar a Deist? Bien, es vuestro día de suerte Casualmente mi barco está a punto de partir hacia Deist ¿Vais a querer que os lleve? Firion ¿No te parece un poco sospechoso? Puede ser, pero no hay ningún otro barco Que vaya hacia Deist Me parece que tendremos que confiar en ella Me llamo Leila Os estaré esperando fuera de la ciudad Llevaremos anclas en cuanto estéis listos A mí también me parece un poco raro esto A ver tú Estáis buscando un billete para el barco, ¿no? Por sólo 32... No, no... No, porque ahora yo tengo que ir a otro lado Bueno, esta mujer se ha ido por aquí Ah, mira, ahí está otro barco ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé a qué he tocado en el teclado Ah, vale, ya está Qué susto me ha llevado Digo, no me... No me asustes y no me digas que se ha quedado esto petado Bueno, esto me lleva a Deist Así que estoy yo tranquilo Hola Si confiáis en piratas es que estáis locos Os perdonaremos la vida Pero nos quedaremos con vuestro botín ¡Ay, qué pringados! ¿Qué es esto? ¿Estáis buscando peleas? Mira que sois estúpidos ¡Muchachos, a ellos! Venga, ya Uy, estos... Son mejores que los del uno, ¿eh? Es que... O sea, es que no pienso ni gastar magia con vosotros Uno, dos, tres Nada... ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Hala, todo lo que quitan! Trece, tres Guay, encima es que... Claro, o sea... Si hacen dos ataques con una mano O sea, en plan... Mira, cinco hits Y tres O sea, ahí van ocho A ver si vuelve a atacar Guy Bueno, Will... Hace dos... Y cinco O sea, son... Estás perdiendo el tiempo aquí Ni se sabe Al principio del juego A ver, que les podría haber tirado una magia... A todos, pero... Como he dicho, no vamos a malgastar PM En unos piratas que no nos hacen nada Porque ya me han escrito en capítulos anteriores Y me han dicho que llevo los personajes bien de nivel Así que... Ni tan mal Bueno, me gustaría llegar... Si no es con el máximo de vida Pues con... Cinco mil o seis mil de vida para... Cuando nos pasemos el juego Pero como no sé cuánto falta para eso Vale, hemos subido cuchillo No me estoy entrenando mucho, en serio Ya basta, sé cuándo me han derrotado Adelante, haced de una vez por todas lo que tengáis que hacer Hoy no estoy muy fino leyendo, eh ¿Qué estáis haciendo? ¿Pretendéis que nos enfrentemos juntos al imperio? ¿Un grupo de parias como nosotros luchando junto a gente como vosotros? ¡Qué gran idea, muchachos! ¡A vuestros puestos! Así se trate de Deist o del fin de este maldito mundo Hasta allí os llevaremos Leila se suma al grupo Toma ya Tenemos personaje nuevo Ahora vamos a contillarle Ahora me muevo yo ¡Amigo! Si me gusta más A ver... Esta chica que tiene Dagas, hable largo, horquilla de oro y coraza de plata ¿Le podemos robar la horquilla de oro? Pues es mejor que el yermo de mi chilo, eh Madre mía con los avisos, eh Fuera Y la magia tiene algo hasta chica ¡Electro 4! ¡Uuuh! Poca broma A ver, y teníamos que ir a... ¿A dónde teníamos que ir? Pero algo de Draco, pero claro, si no veo aquí el... El sitio Voy a volver un momento a... A Altaira Para que me llevan el sitio, pero... Pero creo que así no hacemos nada Deist Vale... Deist está en una isla en el mar Al este de la llanura nevada Para llegar allí tendréis que tomar un barco en Palum Y navegar hacia el sur, a ver... Que salga de aquí y mire el mapa ¿Por qué no me estoy enterando yo hoy? O... O no sé dónde están las cosas A ver, Palum Sí, porque deis no me sale ahí en la lista Palum es eso Vale, como no sea el cuadradito este que se ve aquí Perdón por poner el ratón Como no sea este cuadrado Ya no sé a dónde hay que ir O bueno, aquí también Bueno, ahora lo vemos Tampoco quiero perderme mucho Ni que dure esto mucho Porque no quiero adelantar O sea, no quiero... No quiero alargar... El trayecto en el barco Ojo, ¿sos un dragón? Vale, ya estamos por el mundo Y, y, y... A ver, tengo que ir Un montón para allá Y luego para abajo Lo malo de esto es que no... Ah, vale Que no sé si estoy ya... Dónde hay que estar A ver, aquí hay una cueva ¿Es la tropical? Mmm, no Esto no es Bueno, vamos a dejar aquí el capítulo Lo voy a dejar aquí a los personajes Voy a guardar Porque tampoco tengo muy claro el destino Así que nada, voy a ver si la isla tropical se puede explorar Y si no miro en... En internet Como llegar a... A Deist Y ya lo hacemos en el siguiente capítulo Lo siento porque el capítulo haya sido corto O no hayan pasado muchas cosas Y... Nada, nos vemos en los próximos vídeos ¡Adiós pupotes! Chao ¡Suscríbete!